¡Suscríbete al canal! ¡Las tijeras que han conseguido! ¡Están listos los armados para lanzarse! ¡No era para un lado, sino que era para el otro para cumplir sobre los Togitis! ¡Brutal! ¡Los topes venían con tanta velocidad que fueron de knock-out! ¡Miren esto! ¡El triple muero! ¡Y el de máximo fue con cabeza! ¡Era como si fuera a anotar un gol para la selección mexicana! Y buscaba por el otro lado, pero ya se habían escapado los integrantes del Poder del Norte y a la voz de Psycho Clown ¡Están listos para seguir ataquados! ¡Pero no! ¡Antes los que maduran son los campeones de tríos! ¡Le mueven el mundo! ¡Ah, como tú dijiste! ¡No sabemos! ¡Alvarado, Mosquetero! ¡Lo que el público decida! ¡Otra vez! ¡Bueno, están en nuestra mesa! ¡Ya vinieron a impactar a Psycho Clown! ¡Vamos a tener que poner un letrero! ¡No trespassing! ¡En inglés y en español! ¡Paso prohibido hacia la mesa! ¡Y otra vez los golpes! ¡Ahí intentando Moschocota y Junior! ¡Mientras tanto, mira esto acá! ¡Suplex sobre la pasarela! ¡Que está dándole carta brava! ¡Y mordiéndole la cabeza también Tito Santana a la máscara! ¡Molviendo al suplex! ¡En un área inclinada! ¡No hay manera que la columna vertebral pueda absorber ese golpe que recibió Máximo! ¡Ya vuelan vasos con cerveza! ¡Lo que esperemos que sea cerveza! ¡Y impactaron a Chesman sobre uno de los postes! ¡Y mucho Clown Jr. se encarga de Psycho Clown! ¡Pues no hay para dónde voltear, Hugo! Estos encuentros, yo creo que deben ser dos oficiales, dos árbitros por lo menos, para tratar de controlar la acción dentro y fuera del ring. Sigue los golpes de Mochocota Jr. Y sigue los impactos levantando la pierna de la máscara y también en el fondo el impacto que le está dando Mochocota Jr. a uno de sus rivales. El que ya regresó fue Máximo al encordado. ¡Pues ya también levantaron sillas! ¡Y la está tomando Tito! De una lucha que se suponía que sea triangular de parejas. ¡Mola grande y una batalla de trío! ¡Wow! ¡En la piratumbre! ¡Tito se enfada sobre Psycho Clown! Y además una batalla completamente en Super Libre la que estamos teniendo en este momento. Quedando Máximo en el encordado. Miren esto, el filo de la silla utilizada para castigar sin piedad. Y es poco lo que han utilizado el ring. Ha sido más a las afueras. La plataforma de entrada. Psycho Clown quiere crecerse aquí. Mientras tanto, Máximo recibe castigo. ¡Qué golpe que le están dando en la cabeza a Máximo! Y la celebración con silla en mano por parte de los del Poder del Norte. Un aficionado ya se quedó también sin silla. Y la patada ahora para tratar de rematar a la máscara. Y estuvo casi en área prohibida. Está en problema la máscara. ¡Alechillero! ¡Se barne! ¡Le abren el topaz! ¡Ay! 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 Está enviando hacia afuera la máscara. ¡Oh, no! Y aquí está también celebrando Cuchucuta Jr. en nuestra mesa. Pero que vaya a celebrar al norte. Al norte de la mesa, por lo menos. Hay dos mesas aquí. Y ahí está Psycho Clown también. ¡Oh, oh! Eso es una llave de dormilona o semicobra por parte de Tito Santana. Y ahí están los dos hombres que tuvieron la rivalidad con Psycho Clown y también con Dr. Wagner Jr. Le están enviando a Psycho Clown. Y esperando. Y el llamado es para Máximo. Y ahí están las patadas. Y también no es por ser chismoso, pero el que forma parte también de esta dinastía es Cartabrava Jr. Y parece que está impactando a Máximo. ¡Qué patada la que le dieron! Y de esa forma, es casi en la frontera del FAO. Por algo es llamado el rudo más rudo. Este hombre, Cartabrava Jr. Y sigue las patadas arriba junto a Tito Santana y todo sobre Averno. En una rivalidad que sigue. Y me parece que esto continuará en contra de los OGTs. Hay tanto talento en este tipo de dinastías o en estas mancuernas, en estas tercias, que tú puedes pasar dos programas, cinco programas en batallas de tercias y todavía no sabemos quién es la mejor pareja o el mejor trío. Lazo al cuello, segundo impacto que le está dando Tito Santana. Y ahí está en Cartabrava y Tito, doble patada. Mientras tanto, Moncho cuenta con ese codazo. A los dos segundos. En el conteo después del codazo biónico, un sillazo padrísimo. Y si llave así en el encordado, los OGTs no van a aprovechar. Sillazo que le están dando a Máximo, segundo impacto sobre la boca del estómago. ¡Guau! La verdad es que los OGTs no se vengan a un rival semivencido. Es como si fueran tiburones cuando pueden oler la sangre. No sé si Máximo esté sangrando de la boca. Y van con el impacto sobre la silla. Vean a Máximo. Si no lo estaba, puede que esté ahora. Pues qué golpe el que recibió. Fue el plástico de la silla directamente sobre la cabeza. Así es que los impactos y muchísimas gracias. Semana con semana a través de la señal de Space. Es que Space se ha convertido en la casa de la lucha libre. Llevándole a toda la familia la emoción. Y apuérate, los OGTs van a levantar a Psycho Clown. Lo tienen prisionero. La esquina caliente. ¡Oh, no! ¡Oh! La silla de la tortura contra el pilo del poste del ring. Qué golpe es el que se ha llamado Psycho Clown en la esquina. Así es que han sido los Alvarado dominados en este momento sobre este encordado. Y ahí están Chefman, Superfly y Averno engrandeciéndose después de lo que han logrado. No importa quién sea. Si se meten con Psycho, el público se les va en contra. Psycho es el querendón del público. Impacto sobre la cabeza. Lo rematan con el golpe sobre el pecho. ¡Máximo de problemas! Y es que no hay como puede escapar. Es una asfixia con la cuerda superior. ¡Ahí está! ¡A lo pulo! Quería atacar al estilo exótico. Cantabraba comiendo piso. Mientras tanto, los OGTs haciendo de las suyas. ¡Lazo al cuello! ¡Sabe un beso acto! Y además cachetado para rematar a Máximo. Algo tienen los OGTs que pueden tomar ventaja en cuestión de segundos. Lo tienen en sus nombres. Y ahí siguen los golpes sobre la máscara. ¿Cómo le dicen? Organización. De grandes talentos. Y la verdad es que son tremendos talentos. Y el plan son OGTs. Malvados, pero a perfección hacen su trabajo. Y la patada que se está llevando la máscara de la serie de patadas con estos tres luchadores. Ahora, los OGTs cuentan individualmente con estrellas que han hecho lo suyo a nivel individual. Cuando se forma esta química de los OGTs, ya traes estrellas a dominar en este tipo de luchas de tercias. El equipo conformado por Chessman, por Superfly y por Averno. Y podría no y por qué no pensar que pueden colocarse nuevamente en esa mira por el campeonato de tríos. En peligro, Psycho Clown. Pues ahí está Psycho en la esquina y en la otra lo está esperando Averno para castigarlo con esas patadas. Lo madrugó, Psycho Clown trató de frenar. No pudo. Chessman se arma de la silla. Los OGTs dominando. Y le quieren romper la incógnita a Psycho Clown. Averno lo está tomando lo mismo que Superfly. Chessman, al cuidado de que no ingrese nadie para tratar de apoyar a Psycho Clown, se meten en la esquina con el Piero. Lo tienen asustado a Piero. El árbitro en este momento no es factor porque la tercia esta malvada de los OGTs lo asusta. Lo tienen hasta en una esquinita al árbitro. Trataban de regresar a Mochocota, no hay nada que puede hacer. Trataban de regresar a los del Poder del Norte, no hay nada que se pueda hacer en esta lucha. La niña está llorando. José Manuel, mire a esa niña. Y es que Psycho está sufriendo en toda esta contienda. Lo levantan en todo lo alto. Se le va a pasar. Ahora miren la distancia. Uno corre. Esperamos OGTs. Viene hacia la cuerda. ¡Le mata de plancha! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Qué golpe el que le está dando! Y ahí está el impacto que se está llevando Psycho Clown. Y ya lo tienen en el toque de espalda. Mira, si Psycho Clown pierde con su equipo, con los alvarados, con los mosqueteros. Mira esto. Esa niña que está atrás de nosotros aquí en Rinsight va a ser difícil consolarla. Oye, y los del Poder del Norte no llegaron a apoyar a Psycho Clown. Llegaron para tratar de rendir a Psycho Clown. Esto puede ser la mejor noticia para los alvarados, que se desnocen entre los OGTs del Poder del Norte. Aunque ahora, máximo, es que le está de regreso el beso de la muerte. Sí se lo ha alcanzado a la Mochocota. Viene esa gacha. Máscara con tremenda patada. ¡Super kick! Viene ahora Psycho Clown. ¡Va al remate! ¡Toma el aso! ¡Toma el aso! Para afuera, Tito. Para afuera. ¡También mucho cuta! ¡Toma! ¡Mira que esto! ¡Semipinzas con giro! ¡Ahí está! A ver, no sorprendido hace la ruedita. ¡Viene la máscara! ¡Vuelta al mundo! ¡Toma el látigo cruzado! ¡Buen enganche que consiguió! ¡Y ahora es Superfly! ¡El tackle que está consiguiendo el baile de Máximo a la primera, la segunda y el nalgazo que le está dando a Superfly! ¡Viene! ¡Se crecen los albaranos! ¡Regresaron! Como quieran llamarlo, viene con giro, Máximo, disparado, viene el aso, ahora la máscara con corazo, viene Psycho Clown, toma, toma, toma. Y demostrando que también tienen lo propio. ¡Los vaquitos! Y entre manos primero ese Máximo y después la patada para castigar en la esquina Superfly con esas patadas de Psycho Clown. ¡Golzatelo! Pues vaya duelo el que estamos teniendo. Tres de los equipos más fuertes que hay en este momento en lucha libre triple A. Y esto es lo que queríamos, llevarle al globo terráqueo las citas con la mejor lucha libre del mundo, con la aventura, hay peligro. ¡Esto es 10 peligro para Superfly! ¡Oh, y lo calaron los del Norte! No creen en pesos de la muerte ellos. Carta Brava está de regreso, patada para la máscara. ¡Guau, banderita! Toma, sobre Carta, se baja con golpetazos, sobre Psycho, escarabista al cielo. Pero... ¡Viene! ¡Ay, ay! ¡El bloqueo de la máscara! Se retiró los pantaloncillos, el papi de papis. Y están de regreso Mochocota. Y también... ¡Guau! ¡Superplex como paso! ¡Y cuidado con Máximo! ¡Cramina sobre las cuerdas! ¡La chacha! ¡Puede acabar aquí! ¡Los OGT's están de vuelta! ¡Y si no entran, se acaba la fiesta, compadre! Podría haber sido todo, pero la decisión había dos albarados con el toque de espalda. Había un integrante del Poder del Norte también con la espalda plana. Esta lucha armado a la grande aquí en Cuernavaca. ¡Qué contiene lo que tenemos si todavía no es el final dentro de esta cartelera! ¿Hay acción en el centro? Entre los tres OGT's quieren castigar con triples sutres que están consiguiendo a los hombres del Poder del Norte. ¡Tiembla Cuernavaca! ¡Tiembla el ring! ¡Oye! ¡Ahora los albarados! ¡Tocan las patas! ¡Y piénzcan los del norte con otro toque! ¡Ahora me gustó la rapidez en el contraataque! ¡Viene Psycho Clown, cerquita de nosotros! ¡Está en lo alto! ¡Gira! ¡Lancha! ¡Los rechazan! ¡El Poder del Norte se agacha! ¡Y ahora correazo limpio! ¡Toma! 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 ¡Pues se quitó el cinturón! ¡Y ahora Psycho Clown necesitaba también a Máximo! ¡Y también para la máscara! ¡Pero qué es esto! Y bueno, un recuerdo más que se está llevando Carta Brava y va para afuera. ¡Y se lo goza el público! ¡Son los consentidos! ¡Doblen Nelson! ¡Gira! ¡Vienen ahora el Poder del Norte! ¡Vaya de nuevo! ¡Fuera los OGT's! ¡Ahora el Poder del Norte! ¡Viene! ¡Los albarados se disparan! ¡Dobles patadas voladoras! ¡Y están listos para lanzarse! ¡Sí! 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 ¡Van Psycho Clown! ¡Van a Máscara! ¡Pero los que aparecen son German y Superfly para eliminarlos del camino! ¡Pero cuidado! ¡Hacia afuera! ¡Mucho Cota y Tito Santana están de vuelta! ¡Doble tupe para afuera! ¡La acción al rojo vivo! ¡Y cuidado porque está también Psycho Clown amenazando! ¡Y está la Máscara! ¡Oye, no! ¡Está cerquita de nosotros! ¡La Máscara! ¡Plancha de la Máscara! ¡Plancha Psycho! ¡Y a Psycho Clown hacia afuera! ¡Se abrió el mal rojo! ¡Cuando se lanzó Psycho Clown! ¡En el ring hay amenazas! ¡Mucho es Cartabrava Jr. en contra de Averno! ¡A ver qué sucede! ¡Toma! ¡Toma! ¡Un toma y dame! ¡Dale que no soy yo! ¡La taclera! ¡Viene Averno! ¡No sorprende con plancha máximo! ¡Y lo toma con esa Nelson y para allá va por la patada! ¡Se le está llevando Cartabrava Jr.! ¡Se le cayó un diente o algo se le salió a Cartabrava! ¡Amenaza con el beso de la muerte! ¡Pero no! ¡Se lo quitó el toque de espalda! ¡Se despacha bien! ¡Oh! ¡Foul! ¡Señor árbitro! ¡Hubo un foul! ¡Hubo un foul! ¡No lo vio! ¡Y ahora lo detiene! ¡Ahora sí va a estar en la ponte perderlo! ¡Pero hubo un foul, José Manuel! ¡Sí! ¡Que no vio esa Cartabrava! ¡Y en qué segunda ocasión está cayendo! ¡Falla! ¡A verle problemas! ¡Cayó en el juego completo de máximo! ¡Viene el toque de espalda! ¡Sai con rescate! ¡Ya no se recupera Cartabrava! ¡Es el hombre que estaba favoreando!